Voy llegando a mi depa, hoy nos tocó en la compañía hacernos las pruebas COVID, realmente, digo, si tienen la duda y se las quieren hacer para descartar cualquier cosa, les voy a decir lo que se siente, realmente, no es algo de, me estoy muriendo, no, no, si se siente, digo, de todos los que estábamos en la fila, algunos salían y decían, no, pues yo no sentí nada, otros sí sentíamos, En lo personal, sentí como cuando te metes a una alberca y te volteas de cabeza y se te mete todo el agua a la nariz, así como un, pues es una sensación así como rara, así como que, porque pues obviamente meten el palito ese y se va hasta el fondo, hasta el fondo y ya cuando tocan, lo sacan, pero sí es una sensación así como, les digo, a todo el mundo se le ha metido el agua a la nariz, así que esa es la sensación y ya después, sí se sigue sintiendo así como, Así como si trajeras una cascarita y la quieres rascar, pero nada más la sensación te queda como por unos 10, 15 minutos y luego ya, ya no se siente nada, digo, por temas de salud, si se la tienen que hacer, hágansela, no, no pasa absolutamente nada, no es tanto, así como la estaban pintando, que era la peor, créanme que todos estaban en la fila así como, Porque pues así como muchas la pintan de que no, es que se siente bien feo y que esto y que lo otro, no, no, eso es mentira, no se siente tan feo y pues ya, esperemos que todo salga bien Y pues que sigamos trabajando para todos ustedes, sigamos llevándoles entretenimiento a todos ustedes, así que, tengan buen día y estén al pendiente de mi canal porque el día de... Ah, pero el punto bueno, el punto bueno, miren ahorita, bien destapadita la nariz Y ya, 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 ya,